¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video Amigos, el día de hoy venimos a la maquinita de OneTouch Y vamos a jugarle, amigos Hoy vamos a ganarle La última vez que jugamos aquí, le ganamos Así que el día de hoy tiene que repetirse, amigos Por cierto, si me escuchan medio raro el día de hoy Es porque tengo el cachete bien inflamado Estoy haciendo lo mejor posible para platicarles Pero tengo el cachete súper inflado, amigos Les dije que me iba a ir al dentista Que me sacaron las molas del juicio Y así fue, amigos Me fui al dentista el día miércoles Me sacaron las molas del juicio Y ahorita tengo el cachete inflamado Como no tienen una idea, amigos Es más, vayan a mi Instagram Que voy a subir una historia No una foto Voy a subir una historia De mi cachete súper inflado Para que lo vean Y vean que es verdad Que cómo estoy ahorita Porque es algo bien raro, amigos Me siento Es que de verdad, amigos Que me siento como Kiko Pero nada más de un lado Voy a estar sacando la primer vaquita que me salga Miren, ahorita el cachete no me duele Lo tengo súper inflamado Pero no me duele Más o menos puedo hablar Porque he estado Bueno, las pastillas que me dieron Para el dolor y para la inflamación No me quitan la inflamación Pero sí me quitan el dolor Entonces Puedo estar más o menos hablando ahorita Ay, se me fue Y le iba a estar sacando la primera No alcancé a picarle Y no le voy a estar picotando Solamente le voy a picar a la primera Una vez Y ya Entonces Ahí está Sacamos la primerita, amigos Creo que más o menos Le vamos empatados Vamos más o menos empatados Entonces les decía Más o menos estoy tratando de hablar Tengo el cachete súper inflamado Vayan a mi Instagram Que se los dejo en la descripción Para que vean cómo ando ahorita Y por cierto El día de hoy, amigos Les tengo Ahí Se me pasó otra vez Se me pasó Aunque bueno, mira Este es el de uno No importa Lo voy a sacar Es el de uno Pero ojalá Aunque sea recuperarlo Ya les he dicho Que sacar el premio de uno No vale la pena Porque Ni ganas ni pierdes Lo empatas Pero no vale nada la pena Pero mira Por lo menos lo ganamos El día de hoy, amigos Les tengo una Más o menos sorpresa El día de hoy Vamos a comenzar A mandar saludos Otra vez A las personas Que me comenten En este video Ya saben Que recibirán Su saludo Próximamente Y ahorita Tengo una lista De saludos Inmensa Tengo muchos 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 saludos Por dar Así que Amigos Tanto de Facebook Como de YouTube Ya saben Si comentan En este video Yo les voy a mandar Un saludito A partir de hoy Y en todos los videos Próximos Mira Me está saliendo El toro rojo A la primera Y yo como voy a sacar Pura primera A ver si nos lo alcanzamos A llevar Que nunca me lo he llevado Estaría increíble Llevarnos el toro rojito Vamos Torrito Toma un toro rojito Algún día Te voy a sacar Y ese rosa También se me hace Más complicado Ese que el otro Pero bueno Saluditos para Ángel33 Que hermano Que he visto Que eres un gran Comentarista Por parte de YouTube De verdad Que me has comentado Todos mis videos Yo creo Saluditos para Ángel33 De verdad Muchísimas gracias Hermano Saludos para Andrés Juegos Diego Gormas Gamer Terrazas 771 Y Rogelio López Noj Un saludito Para todos ustedes Muchísimas gracias Por ser buenos Comentaristas Por parte de YouTube De verdad Amigos Muchísimas gracias Por su apoyo Por sus likes Por sus comentarios Y también para los de Facebook Saluditos para Rubén González Saludos para Reno Baesito Me llevo esa Pero ya saben Es la de uno Y no vale la pena Saludos para Eduard Saludos para Josué Estrada Y Andrés Jiménez Velasco Un saludito Para todos ustedes Muchísimas gracias Por dejar sus likes Por compartir Nuestros videos Por dejar sus comentarios Y por todo su apoyo A tanto ustedes Como para Todos los que dejan Su apoyo Y si no te tocó Tu saludo en este video Pues te tocará En uno próximo Ya les dije Voy a estar mandando saludos Todos los días En todos los videos A menos que se me olvide Si no mando saludos En un video A partir de ahorita A partir de hoy Es porque se me olvidó Porque a veces Me pongo a jugar Y ya al terminar el video Se me olvida Que no manda saludos Pero ya voy a tener Mi lista de saludos Todos los días Así que prepárense Coméntenme en cada video Que les aseguro Que próximamente Les tocará un saludito A ver si ese azul Se viene para acá De azul No es tan difícil Hijo de su madre Nada más hemos sacado Una vaquita hoy Nada más hemos podido Sacar una vaquita Al día de hoy No podemos sacar más A ver la negra Yo creo que si la podemos sacar Creo que la de hace rato Fue negra Le he echado como 15 pesos Y apenas llevo ganados 4 Con este ya van 8 A ver si nos sacamos El bonus amigos Que más que nada Lo que nos da premio Aquí bueno Es el bonus Le vamos a echar 30 pesos A ver si con esos 30 Se nos sale el bonus Pero pues llevamos 16 pesos gastados Y solo hemos ganado 8 Le vamos perdiendo un buen A ver si sale 36 Ya les dije No lo voy a picar Es lo mismo Si le picas o no Si la máquina Te lo quiere dar Te lo da Si no te lo quiere dar No te lo va a dar Por más fuerte Que le piques Vamos amigos Que lo sacamos A ver si otra vez La de 4 no sale Llevamos 2 de 4 Vamos a ver por la tercera Ahí está amigos Estamos sacando Pura negra A lo mejor Y conviene más Sacar pura vaquita negra Llevamos hasta el momento Recuperados 12 pesos De casi 18 Que le hemos echado No está valiendo la pena Hoy No está valiendo la pena Nuestro juego Ese 17 Nos salvaría la vida Uy 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 Mis cachetotes Uy 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 Mis cachetotes Recuerden amigos Váyanse a Instagram Que ahorita les voy a subir Una historia De como estoy de inflamado Para que la vean Y me respondan algo Ahí platicamos un ratito A ver ese de 46 Que no Es que ese toro rojo Nunca lo sacamos Y nunca lo sacaremos A ver si sale Nah es imposible Sacar el toro rojo Amigos Ustedes alguna vez Se han sacado el toro rojo Si alguien se lo ha sacado Por favor déjenme En los comentarios Y si alguien tiene video De como se lo ha sacado Suba un video Y etiquéteme O ponganme En los comentarios El video Porque yo siento Que sacar ese es imposible Vean Sacamos otra negra Estamos sacando Todos los negros Llevamos 4 8 12 3 3 6 Llevamos ganados 17 pesos Le vamos perdiendo 3 O sea que no vamos tan mal Vamos más o menos empatados Vamos más o menos empatados Pero los únicos Que hemos sacado Son los rojos Digo los rojos Los negros Así que A lo mejor Y a partir de ahorita Empiezo a darle puro negro No nos está funcionando Lo de sacar Solo los primeros Pero Los negros Si los hemos sacado A ver este de 6 No está tan difícil Venga No está tan difícil Hijo de su madre Le quedan como 6 pesos Amigos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Me quedan 7 pesos Más el que le echamos Otra vez el azul Vente, 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 vente Si podemos amigos Si se puede, si se puede Hijo de su madre No va a salir Ojalá el negro Toque a la primera Ojalá el negro No, la sale La mendiga rosa Ese nunca me ha salido Ni siquiera la rosa Ni la roja Nunca me la he llevado Ni me la llevaré Amigos Me quedan los últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Así que voy a darle Puro negro Aunque bueno Ese amarillo Siento que si me sale Ni modo que no Es uno de dos Mínimo le gano 2 pesos Pero recupero algo Imagínate que no me lo da No manches Si no me dio el de dos No me hubiera dado Ninguno otro Voy a sacar puro negro Con los últimos 5 pesos Que me quedan amigos A ver si A ver si mínimo Le empatamos Vente, vente, vente Y ya no quiso salir el negro Ya no quiso salir el negro Puro negro, puro negro Solo me quedan 5 pesos Así que con dos que me saque Con eso nos empatamos Me quedan 3 Más este, 4 Ahí está Le sacamos otro Tiene que salirnos otro Amigos Tiene que salirnos otro más 5 pesitos Ojalá saliera el bonus En el último momento La de dos está interesante Pero no Vamos a irnos por esta A ver Le voy a picar Despacito Para no cansarnos Pero le voy a picar Últimos 2 pesos Amigos Tiene que salir Tiene que salir Una vez más Una vez más Para irnos empatados Vamos 20, 20 Hijo de su madre El último peso amigos A ver si De pura casualidad Nos lo llevamos Vámonos por el azul Para que si sale Convenga Y más Si No No va a salir Amigos Le echamos 30 pesos Creo que Los ganamos Como 20 pesos Algo así Así que le perdimos 10 Amigos Así que lo vamos a dejar Espero que les haya gustado Dejen su like Dejen sus comentarios Para mandarles saludos En el próximo video Y Nos vemos en el próximo video Bye Bye